Salta, 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 salta Si tú no vienes, si te yo a la fin me queda Tú me ha enseñado por allá Tú me ha enseñado por allá Tú lo único que yo quiero Tú no me hagas tú Tú me ha enseñado por allá Tú me ha enseñado por allá Tú me ha enseñado por allá Música 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 Música